La Constitución El 5 de febrero es un día muy importante en la historia de México. Se celebra el día en que se promulgó nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la cual nos regimos hasta el día de hoy, aunque su contenido ha sido modificado en muchas ocasiones. La Constitución es la ley más importante que hemos escrito los mexicanos a lo largo de nuestra historia. Nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en nuestro territorio y encontrar soluciones a nuestros problemas y, también, la manera como debe funcionar nuestro gobierno. En la Constitución se establece que los mexicanos somos libres y que podemos decidir cómo queremos que nos gobiernen, así como nuestra independencia de otros países. Por eso, decimos que la soberanía está en el pueblo. ¿Cómo surge esta Constitución? Después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de esta, y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. El presidente Venustiano Carranza convocó en diciembre de 1916 al Congreso Constituyente para presentar un Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857. Es decir, un grupo de personas serían los encargados de modificar la Constitución que en ese entonces estaba vigente y que había sido realizada en 1857. Así, el 1 de diciembre de 1916 el Congreso Constituyente se reunió para iniciar con las modificaciones a la Constitución. El 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro se promulgó la Constitución Mexicana con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La finalidad de modificar la Constitución fue el incluir las demandas y las necesidades del pueblo mexicano que dieron origen a la Revolución Mexicana. Esta Constitución fue la primera en incluir los derechos sociales. Los derechos sociales señalan las obligaciones del Estado con grupos de individuos que necesitan protección especial. Los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, la familia, los campesinos y los trabajadores. En su artículo 3º la Constitución establece que todos tenemos derecho a recibir educación. La educación es gratuita y laica pues respeta las creencias religiosas. En el artículo 27 la Constitución tomó en cuenta las causas de los campesinos que lucharon durante la Revolución. Por eso ordenó que se repartiera la tierra y permitió que los campesinos trabajaran unidos en comunidades agrarias o ejidos. En el artículo 123 de la Constitución se reconoce el derecho de toda persona a un trabajo digno y en condiciones justas. Por ejemplo, ordena que se trabaje en lugares limpios y seguros, que todos reciban un salario suficiente para los gastos de la familia, pago de vacaciones y aguinaldo. La jornada máxima de trabajo es de 8 horas y hay por lo menos un día de descanso a la semana. La Constitución contiene las normas y leyes que debemos seguir todos los mexicanos. En ellas se señala cómo deben organizarse nuestra nación para poder vivir en paz y armonía con los demás. Pero también nos menciona nuestros derechos y las garantías individuales. Algunos ejemplos son No a la discriminación de ningún tipo No a la esclavitud Derecho a la educación Derecho a la salud Establece que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Todos los mexicanos debemos de gozar de los derechos sin importar ninguna condición. Por lo cual, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es muy importante porque es la que nos rige en la actualidad. Por eso cada año, el 5 de febrero, festejamos esta importante fecha recordando que vivimos en un país libre y soberano. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!